¿De dónde ha venido? De Villa Mercedes. ¿Qué está exponiendo acá? Berejena de escabeche y cebollita. ¿Y cómo te ha ido acá? Muy lindo, muy lindo. Vendí mucho. Así que bueno, contenta, me voy. Yo me dedico a elaborar cosmética natural. Es todo orgánico, es todo natural. Desde cero lo hago, con aceites esenciales y productos naturales como aceite de coco, manteca de karité y aceites esenciales puros y orgánicos. Y bueno, la idea es darle a la gente otra opción para que se cuiden naturalmente de desodorantes, pasta de dientes, perfumes, bálsamos con cannabis para dolores, de todo un poco. Tengo juegos de plato de a partir de 350, de 500 con la tabla. Tengo tablas de asado de a partir de 150, 350, depende del tamaño. Tengo las tablas de pizza también, salen 200 y los carteles depende de lo que le quieran poner. Hemos vendido casi todo, así que contentos y muy felices de participar y agradecidos al Ministerio por crear este espacio. ¿Por qué conviene venir acá para vos? ¿Se abaratan los costos porque se ahorran la distribución o no? Tenemos la posibilidad, en nuestro caso que somos de Luján, de acercarnos a un público de la capital que de otra manera no podríamos. Entonces podemos traer un producto, un buen producto a un precio más justo. Estamos muy felices, estamos vendiendo un montón de helado por el calor que está haciendo, así que la gente está consumiendo. Y bueno, muy agradecidos por la invitación a los organizadores. ¿Y dónde son? Somos de Merlo, tenemos producción en Merlo y trabajamos en carpintería también. Así que desde allá nos vinimos para entregar nuestro producto que es la fabricación de helado artesanal. Venimos de Río Juan Gómez, es un paraje ahí en las afueras de San Francisco del Monte de Oro. Hacemos cerveza artesanal, hacemos tres estilos básicos, rubia, roja y negra con recetas propias. Y tratamos de incorporar también sabores del monte, hacemos una negra con poleo, hacemos roja con algarroba y rubia con miel de la zona. Nosotros venimos con la producción de miel y acá está la gente de la comunidad Hualpe con todo lo que tiene que ver con prendas hiladas, artesanales. Venimos a exponer y por supuesto a mostrar lo que se hace y darle la posibilidad de vender como se ha hecho. Realmente es muy productivo para nosotros. Traemos aromáticas, traemos árboles, frutales, todo lo que es flores, plantas de flores, de jardín. Somos de la Asociación Civil Daniel Donovan. La feria esta es importante para nosotros, pequeños productores, porque nos da la posibilidad de vender nuestro producto. Todas las ferias son para nosotros iguales, o sea, no pierden el carisma ese que tienen. Tenemos los precios más bajos, supongamos que en un vivero, que siempre los tenemos más bajos, porque como lo producimos nosotros, así que siempre son más bajos.